Son protagonistas de la Liga DirecTV y firmes candidatos al título. Colegio Los Leones de Quilpue tiene un fin de semana duro en la competencia cestera número uno de Chile. El líder Universidad de Concepción y quien le sigue en la tabla de posiciones, español de Talca, serán sus rivales. Con esta semana de para en la Liga DirecTV, algunas de sus piezas se lucen en los nacionales universitarios. Aquí vemos a Claudio Naranjo, Ignacio Carrión y Tomás Álvarez, quienes comandaron la Universidad de Viña del Mar ante Universidad de las Américas y la derrotaron por 88-82. Ha sido un poco complicada la preparación, pero es un torneo bastante importante. La verdad que estoy muy contento con lo que hemos hecho y muy interesante el torneo, muy buena organización. Así que contento por lo que hemos hecho como universidad hasta el momento. Sí, sí, fue un rival muy intenso. La verdad es que se nos complicó el partido, tuvimos que apretar, poner quintas para poder sacarlo, pero fue un encuentro entretenido, encuentro yo. Una competencia que no tiene muy contento a su técnico Claudio Jorquera, pero que de todas maneras trabaja de cara a los dos duelos. Sí, se merma mucho, se merma mucho. Son muchos partidos seguidos y yo creo que ahí debería haber algo que haga la Liga en el fondo. ¿Qué le ha dicho Claudio? ¿Cómo está Claudio después de esto? Con la participación de usted acá, que parte importante del plantel está en los nacionales universitarios por lo menos. Claudio estaba preocupado, pero sabe que nosotros tenemos un compromiso con la universidad. Todos nosotros estudiamos, la mayoría son estudiantes y nosotros tenemos un compromiso con la universidad. Eso es lo que nos importa ahora y por lo que vinimos nosotros. Así que es preocupante por la cantidad de partidos, pero nos estamos cuidando, tenemos kines, la universidad se preocupa 100% de nuestro estado. Así que esperamos llegar en buenas condiciones. Expectante fin de semana para los muchachos de los Leones. Jornadas que pueden modificar el liderato de la Liga DirecTV. Desgraciadamente tenemos toda la semana aquí. Como equipo nos hemos podido preparar muy bien el fin de semana. Sabemos que son dos partidos muy, muy claves, pero estamos concentrados en esto y estamos con la mente en el fin de semana también. Queremos finalizar lo más alto en la tabla para llegar mejor para los play-offs. Y bueno, los play-offs todos saben que es un torneo diferente, pero sabemos que estamos para grandes cosas. Así que con trabajo y esfuerzo podemos lograr lo que queremos. Estamos muy motivados, estamos terceros en la tabla y lo más importante es mantenerse de arriba para asegurar un buen cupo en los play-offs y asegurar localidad. Sabemos que es una liga muy competitiva porque por mínimos errores el equipo que está a lo mejor último también te puede ganar. Y nunca hay que confiarse, siempre hay que tener todos los partidos muy intensos. Colegio Los Leones, equipo y un exigente fin de semana para sus jugadores, que hoy también son protagonistas. Pero del máximo torneo universitario de Chile.